Y nosotros, precisamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues daros herramientas. Seis y diez minutos de la tarde. Estamos aquí, en Galaxia, emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, Galaxia TV, La Caja de Pandora, Universo Holístico, Mundo Alternativo, El Bloco Alternativo, Ciencia y Espíritu, Ciencia y Misterio, UFO Spain y también a través de Canal Maro para toda Centroamérica y Canal 31 de Los Ángeles vía Televisión Satélite para toda California. Vamos a daros herramientas. Vamos a dar decretos. El decreto es importantísimo. Aquí ya sabéis que en el programa le damos importancia a la razón, a la mente, porque está ahí. Es una herramienta utilísima para trabajar, para ejecutar, pero le damos también muchísima importancia, más incluso al corazón, a la energía, a la magia, al inconsciente, aquello que realmente crea realidades. Y ahora mismo vamos a hablar con una mentora metafísica que sabe muy bien cómo crear, transformar realidades. Estoy hablando de María Pazos. María, bienvenida. Buenas tardes a todo el equipo de Galacia y a toda Gaia. Aquí estamos de nuevo. María, hoy vas a dar decretos para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida. Primero, ¿por qué el decreto es tan poderoso? ¿Por qué un decreto puede cambiar una vida? Bueno, cuando se lleva una creencia, digamos, cuando la mente, la mente, que es la hembra, lleva la creencia al subconsciente, que es el macho, se fusiona, mente consciente, mente subconsciente, obtenemos un resultado, siempre. Eso es una ley que no falla. Digamos que la mujer, la mente, le envía a su marido subconsciente una creencia, un decreto. Por ejemplo, yo estoy alineada con mi auténtica naturaleza. Si la hembra le envía ese decreto al subconsciente, se fusiona y hace en trinidad para un resultado. Digamos, acción-reacción. Todo lo que tú trabajas, ¿verdad? Y llevas a tu subconsciente, lo grabas en tu subconsciente, lo escribes. Eso te va generando un sentimiento, te genera una imagen mental, ¿vale? Y es lo que te hace que paras ese resultado en tu vida, ¿no? Es lo que hace que generes esa nueva realidad en tu vida. La cuestión de los decretos, Ale, está en que hay que tener disciplina, hay que ser constante, ¿no? Porque imagínate, si yo de décadas reencarnaciones atrabo por cuestiones de mis ancestros, ¿no? Yo estoy arrastrando ciertas dificultades, por ejemplo, en la economía, ¿vale? Y tengo carencias, ¿no? Y tengo situaciones, creencias, ¿no? A nivel inconsciente, a nivel subconsciente, de pobreza, pues claro, no vale con decir cada día, yo soy rico. Porque ahí estaríamos creando como una guerra en nuestro interior, ¿no? O sea, cuando, digamos, la hembra, ¿no? Le manda ese mensaje al macho de que es rica, el macho dice, no, aquí hay una creencia de que eres pobre. Comprende y entramos como en una guerra. De ahí, Ale, la constancia, la disciplina, el creer realmente, ¿no? En lo que tu verbo, ¿no? En lo que estás pronunciando, creer realmente, sentir con el corazón. Esa nueva realidad. A lo primero, Ale, cuando comenzamos, ¿no? En el mundo de la presencia, en el mundo de la divinidad, cuando comenzamos a trabajar nuestra divinidad internamente, un poquito de metafísica, un poquito de decreto, ¿no? De afirmación, y empezamos a trabajar, ¿no? Un poquito nuestro interior. Se da como muchos altos y bajos, ¿no? Emocionales, ¿no? Se da como mucha inestabilidad. Porque pretendemos ver el resultado rápido. Pero yo quiero que las personas comprendan que el resultado rápido, ni rápido, ni pronto, existe. En realidad, siempre estamos viviendo aquí y ahora. Pero veremos resultados cuando realmente sintamos lo que estamos orando y nos mantengamos firmes en lo que estamos orando. Insisto, Ale, no vale que hagamos un decreto, ¿no? Y a las dos o tres horas de haber hecho el decreto, nos saboteemos a nosotros mismos. Yo he dicho millones de veces a las personas que cuando comienza, por ejemplo, la gente que hace conmigo metaporfosis, ¿no? La gente que hace transformaciones conmigo, cuando empiezas a orar, empiezas a habituarte, a coger el hábito, no vale que yo ore por la mañana, por ejemplo, 20 minutos y después el resto de la mañana me esté quejando, ¿no? O esté hablando mi verbo, ¿vale? Yo esté verbalizando todo lo contrario de lo que yo he orado. Porque yo misma, ¿no? Estoy sacando la semilla que he plantado. Entonces, eso no vale. Eso no vale. Eso no estás haciendo nada, estás perdiendo tu tiempo. Si yo digo, ¿no?, que yo soy luz, yo soy poder, yo de ahí no me bajo, me mantengo en eso. Y cuando mi mente me sabotea, porque tiene miedo de salir de la zona de confort, me recuerdo a mí misma que ya mi Dios está elaborando lo que yo he decretado. Que ya eso se está dando, se está trabajando, que ya eso se... no, se está cultivando. Y que en este momento yo no vea lo que yo he decretado, no significa que no lo vaya a ver. Hay un dicho, hay un dicho antiguo, ¿vale?, que la gente dice ver para creer. Y eso es incierto, eso es una gran mentira. Hay que creer para poder ver. Si yo no creo, yo no estoy creando nada en mi realidad. Entonces, muy importante, ¿vale?, no que tengamos la fe inquebrantable, porque cuando comenzamos a trabajar no tenemos la fe inquebrantable, pero sí que tengamos la fe, ¿no?, de un simple grano de mostaza, ¿no? O sea, que en realidad nos demostremos a nosotros mismos que somos coherentes con lo que pensamos, ¿no?, con lo que verbalizamos y como actuamos, ¿no? Si no hacemos trinidad, no podemos parir un resultado. Si yo digo tal cosa, yo tengo que demostrarme a mí misma, a mi divinidad, que yo tengo palabras, y yo me mantengo, ¿no?, en lo que yo he elegido ser. Me mantengo en lo que me posiciono, en la decisión que he tomado. Eso es súper importante. Si de verdad queremos hallar, ¿no?, resultados de verdad. Si de verdad queremos ver, verás, un cambio certero, un cambio de verdad en mi vida. No algo, ¿vale?, que simplemente se queda en un pajarillo volando. No, sino algo que sea tocable, tangible, ¿no? Un cambio real, tangible. Porque yo, particularmente, estoy muy cansado ya de cosas que están bien, incluso libros que a veces uno puede leer y que, bueno, te hacen compañía, te pueden consolar, pero no hay un cambio real. Puede haber un cambio interno, quizá, o de comportamiento, pero ese cambio luego no lo ves fuera. Es decir, la realidad te devuelve otra cosa. Por lo tanto, aquí se trata ya de decretar y transformarnos en esta realidad. Y, María, para entenderlo bien, yo creo que nada mejor que un ejemplo. En este caso me gustaría poder conectar ahora en directo también con Marina, Marina que es alumna de María y que, gracias precisamente al poder del decreto, a los decretos que enseña María y a ese proceso que ella utiliza para ayudar a muchísimas personas, que es el proceso de la metamorfosis también, de la transformación, pues realmente está transformando su vida. Marina, bienvenida. Hola, Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Hola, Rocío. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Atareada como siempre, pero bien. Marina, primero de todo. Y tengo una gran noticia, Ale. Sí, ah, dime, dime, ¿qué noticia? Tengo una gran noticia. Cuando Marina ahora se exprese, yo quiero dar una gran noticia que me siento súper orgullosa de ella. Ah, bien. ¿Vale? Pues la daremos a vos. Pero primero, me gustaría saber el testimonio de Marina, sobre todo Marina. ¿Cómo fue que conociste a María? ¿Por qué llamaste a María? ¿Por qué te pusiste en contacto con ella? A ver, yo llamé a María porque vine de vacaciones a Huelva, ¿vale? Mi abuela falleció, no sé cuánto año llevaba fallecida, unos seis, siete años, creo. Y yo quería saber cómo estaba ella porque yo soñaba con ella pero no tenía poder, ¿no? Como para comunicarme con ella y tal. Y cuando decidí contactar con ella, me encantó. Me encantó porque la verdad es que sí pude sentir a mi querida abuela conmigo, ¿vale? Y a partir de ahí me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a desenvolverme en el ámbito económico, de esas metamorfosis y transformaciones que ella tiene, que yo he trabajado mucho con ella. En el ámbito económico yo he pasado de trabajar, tener un jefe, a tener mi propia empresa, ¿vale? A ganar, ¿qué te digo? 400 euros y a triplicar o cuadruplicar o incluso más el sueldo, ¿vale? En dos añitos, a quererme, confiar en mí, valorarme, desarrollar ese Dios interno del que María habla. Y es completamente verdad. A saber quién soy, cómo soy, a darte cuenta de que vives aquí ahora y a valorar realmente las cosas. Y ya te digo, me ha enseñado muchísimo. Vamos, yo siento que he evolucionado muchísimo en estos dos años. Háblanos de eso, Arena, de tu evolución. ¿Qué has solucionado gracias a lo que has aprendido con María? Mira, he solucionado los conflictos con el dinero, ¿vale? He solucionado el tema de valorarte a ti mismo, el cómo te ves, ¿vale? Y que lo que te encuentras en otro realmente es un espejo de ti y es algo que el otro te viene a enseñar porque es tu maestro. He solucionado los pequeños conflictos de amor que había conmigo misma, ¿vale? Que había relaciones que funcionaban muy bien, relaciones que no había forma de que funcionaran hasta que aprendes, ¿no? Que en realidad no depende del otro, que también tú traes una carga contigo y tienes que solventarla, ¿no? Ha sido un poco todo. Ha sido un poco el saber que tengo un valor y saber cómo explotarlo. El sacar oro de mi mina. Bueno, oro o cualquier metal precioso. Bueno, cualquier cosita que yo quiera sacar. Saber sacarle, saber elaborarla. Es decir, Marina, dejaste de tener problemas económicos. Claro, Álex. Tú piensas que yo me mudé a Huelva y yo pues me mudé a Huelva, encontré trabajo, que sí, estaba bastante bien, 700 euros, 900. Pero tú sabes que con eso, cuando te mudas, que se alquiler, piso, factura, en realidad te falta. No es suficiente. Y yo lo he transformado. En dos años lo he transformado. Y con creces, vamos. Y estoy súper orgullosa. Con creces. ¿Me puedes...? Yo sé que es una pregunta a veces indiscreta, ¿no? Pero cuando dices que lo has transformado, ¿por cuántas veces lo has transformado? Pues mira, por ejemplo, hablamos de 700 euros, el trip, el cuadruple de 700 euros. ¿Vale? El cuadruple, porque yo soy capaz de lanzarme a la piscina. Exacto, sea autónoma, no lanzar a la piscina. Tengo mi alumno. Con esto del COVID yo no he ido para atrás, al contrario, he ido adelante. Porque tengo mi alumno online, alumno de Barcelona. Porque has creado tu realidad. Porque has creado tu realidad. Exacto. Pues así. Qué bueno. Yo me fui de viaje antes del COVID. Aquí hay gente que mata por un sueldo de 700, 900 euros, pero están ahí como atrapados, ¿no? Porque no se atreven quizá a dar el paso, ser autónomos. Fíjate en el caso de Marina. Ella, gracias al trabajo también con María, descubrió, conectó con su misión de vida, su vocación. Tuvo el atrevimiento de decir, pues venga, va, voy a coger el toro por los cuernos, me voy a lanzar al ruedo. Aunque haya pandemia, me da igual. Me voy a lanzar al ruedo igual. Y ha creado, y ha creado prosperidad y abundancia, llegando a ganar cuatro veces más lo que ganaba antes por cuenta ajena. O sea, esto es un ejemplo, ¿eh? De que esto funciona. Los decretos funcionan, las técnicas que se enseñan, funcionan. Y por eso traemos el testimonio de Marina, para que lo veáis. Aquí no son cosas que dice María, que María habla muy bien, lo dice todo muy bonito. ¿Y cuánta razón tiene María? Sí, sí, María, sí, María, ¿no? Pero es que ahí tienes el trabajo. Ahí tienes la obra. Marina, una persona feliz, una persona que ha llevado a cabo su misión de vida, ha desarrollado su vocación, ganando cuatro veces más. Por eso la falsa creencia, aquella limitante. No sé si Marina a ti te pasaba que tenías esa falsa creencia y decir, no, es que para dedicarme a aquello que me gusta tengo que ganar menos, ¿no? Porque hay gente que tiene esa falsa creencia y yo es que si me digo que me gusta que es mi hobby voy a ganar menos. ¿Y no es así? No, sí, sí. Y cuando te viene también la creencia de estos clientes que te vienen que te regatean el tiempo y el dinero y hay gente que excede y dice, vale, muy bien. O sea, la hora a tanto. Pero si tú realmente sabes el valor que tiene y que tiene tu trabajo y te gusta y es tu vocación, como tú dices, no puedes vender tu tiempo a cualquier precio. No. Porque eso no es de tu vida que estás dedicando a otra cosa. Qué bien está enseñado. Es que estoy orgullosísima, vamos. Es que la tengo que bien enseñada. Es que ha aprendido todas las lesiones, pero todas, 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 todas. Quiero, ojete, una cosa muy importante, ¿vale? Sí. Ella le da mucha importancia al cambio que ha hecho, ¿vale? A nivel económico que yo estoy súper orgullosa, ¿no? Porque vive de ella misma, como bien dice, de lo que le gusta. Pero, ¿sabes a qué le doy mucha importancia, Ale? Sí. A todo el desarrollo espiritual que ha tenido, a la capacidad de sentir sus ancestros, a la capacidad de entrar en una casa de un alumno y sentir el ancestro del alumno, a la capacidad de intuir y escuchar su divinidad para elegir, ¿no? para elegir cualquier decisión que tenga que tomar, a la capacidad de la gran coach que es infantil, ¿vale? Emocionada, se ha convertido en una gran coach infantil. Quiero adelantarle al mundo para que el mundo sepa hoy que como mi querido Francisco, al en su momento me dijo, tendrás que hacerte de una María Paso 2, pues ya tengo una decisión. Mi segunda María Paso va a ser ella. Ella va a trabajar con los niños, ¿vale? Porque yo, yo, yo personalmente, tú sabes que yo trato las energías, trato esto del ADN, de los ancestros y todo esto, ¿no? Entonces yo voy a comenzar, que no es para ahora, Ale, esto va a ser para junio que ya te daré las noticias, voy a comenzar a restablecer el alma de tu hijo, ¿ok? Se va a hacer metaporfosis y transformaciones para niños. Gaya, en este momento, ¿vale? Necesita, ¿vale? Que la nueva generación tenga una mentalidad colmada de luz, colmada de claridad. Gaya necesita, ¿vale? Juventud con ganas de ser grandes líderes, juventud con ganas de crear su propia vida, sin lastre, ¿no? Sin lastre, sin historias que arrastra de antepasado, sin historias que arrastra en el ADN. Y Marina, como es profesionalmente titulada coach infantil, ¿vale? va a trabajar conmigo paralelamente, codo con codo para que ella vaya haciendo terapia, ¿vale? A esos niños a nivel verbo, verbalizada, ¿vale? Y yo voy a hacer un trabajo energético para esos niños. Está preparada de todas las discípulas, ¿no? Discípulo que tengo que enseñar, ¿no? Que he hecho metaporfosis. Tengo unos cuantos más que están listos, ¿no? Para salir al mundo para acompañarme a mí porque yo como María Paso yo no puedo, ¿no? Está, ¿no? En mí se repicando en todo sitio y ella me ha demostrado con su resultado, con la constancia que ha tenido, ¿vale? En su trabajo interno a lo largo de estos años que está lista, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que ella? Ella es maestra del magisterio, ha tratado siempre con niños y ahora encima es coach que se ha preparado y ha hecho su título, su estudio y fuera parte tiene un desarrollo espiritual grandísimo, ¿vale? Tiene una intuición enorme, ¿vale? O sea, yo ya a ella no le tengo que dar ningún empuje porque ya ella crea su vida como quiere y cuando quiere, crea las situaciones que quiere, es totalmente independiente. Yo me siento súper orgullosa porque ha logrado su objetivo, que eso es súper importante, es señal de que no solo yo he hecho un buen trabajo, ella también ha hecho un buen trabajo, ella ha hecho sus deberes. Yo a ella le he dado herramientas y ella ha utilizado las herramientas, ella ha sido disciplinada, ha sido constante. Ella sabe que cuando me necesita a mí ahí, ¿no? Pues yo voy y le pego el tirón porque yo quiero lo mejor de ella y quiero sacar lo mejor de ella. Pero en realidad ella ya está lista para volar, ella está lista para volar donde quiera, de hecho lo hace Ale, hoy por hoy ella ya lo hace. Ojeta que sí, como ella bien dice, ¿no? A lograr la independencia total, la libertad de ser, elegir lo que quiera en su vida, de no tener miedo, ¿no? De salir, ¿no? De la zona de confort, de no tener miedo, ¿eh? Una duda, la podemos tener cualquiera en el camino porque somos dioses, ¿no? Pero también experimentando materia aquí en la tierra con un cuerpo es totalmente normal, ¿vale? Pero ella está capacitada para crear lo que quiera. Pero valoro mucho, ¿no? La transformación, digamos, externa, ¿no? O sea, terrenal, pero yo valoro mucho más la transformación que ha hecho a nivel interior. O sea, el saber escuchar a su Dios, el pedirle una guía a la inteligencia infinita, ¿no? Para tomar una decisión tan importante como es un amor de tu vida y que la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Te dé una respuesta, ella la coja y vea que es lo correcto y vea que está viviendo felicidad. Para mí, eso vale más que ganó unos cuantos millones de euros. Que todo es posible, ¿verdad? Yo afirmo, ¿sabes? Yo afirmo que tú puedes atraer, crear en tu vida lo que quieras. Cuando tú tienes una maestría, cuando no, estás preparada, tú puedes crear lo que quieras. Tú vas abriendo tu conciencia, vas creando, ¿no? Ese contacto con tu divinidad, vas aprendiendo a dialogar con tu Dios siendo consciente y estás creando continuamente. El verbo es carne. Todas las personas lo pueden hacer, todas. Querer es poder, lo que pasa, Ale, que a veces da miedo de salir de esa zona de confort, A veces da miedo saltar al vacío porque piensa que nadie te va a recoger. Pero la realidad es que tu divinidad jamás te ha soltado, jamás te soltó, ¿no? Y jamás te soltará, pero es que hoy por hoy tampoco te suelta. Y sorprendente, Ale, que cuando empezó toda esta historia de la pandemia, todo se podía ver, caído, o sea, ella se podía haber caído económicamente, ¿no? Sin embargo, ha crecido. Al contrario, al contrario. Ha ganado más, ha triplicado sus ingresos, se ha abierto más. Y yo le digo a todo lo que me está escuchando ahora, el no, el no puedo, hay crisis, no hay dinero, están cerrando las empresas, eso para quien lo quiera creer, para quien lo quiera vivir. Lo siento, pero eso son excusas baratas. Todos tenemos poder y tenemos que atrevernos a utilizar nuestro poder. Tenemos que atrevernos. Ponnos, es importante esto que estás explicando María también a través del caso de Marina. Por ejemplo, Marina, ¿tú qué hacías para resolver esos problemas económicos? ¿Qué decretos utilizabas? ¿Qué trabajos hacías? ¿Qué técnicas? No sé, háblanos un poco de cómo era tu día a día. A ver, había una serie de audios, porque es que ya hace mucho tiempo de eso. Había una serie de audios, ¿vale?, de meditaciones para hacerlas de noche que María me manda o me mandaba en este caso y dormías toda la noche con esos audios. Y luego, hablamos del dinero, pero es que si tú no sabes el valor personal que tienes, no va a venir una cantidad de dinero grande, Alex. Si tú no sabes lo que vale, lo que vale es tu trabajo, tu esfuerzo, lo bien que lo puedes hacer con esos alumnos, en mi caso, porque soy profesora, y lo que vale tu tiempo, tú no puedes ganar 5.000 o 6.000 euros, ¿vale? Hay gente que piensa, no, es que tú lo dio muy fácil porque tú te conectas a internet, tienes cuatro clases online más los niños que te vienen a casa y así gano dinero yo también. Pero que a mí la gente no me busca porque yo haga que tu hijo apruebe, sino porque yo me involucro con el niño a todos los niveles, ¿vale? el académico y el emocional porque van de la mano. Pero volviendo a lo que tú me has preguntado, con audios, el dinero fluye directamente hacia mí, por ejemplo, era una de las frases que me vienen, la inteligencia infinita que habita dentro de mí me da todo lo necesario o todo lo que necesito aquí ahora, en este momento, la de yo soy suficiente, tengo suficiente y hago suficiente, esa es muy importante, ¿vale? porque la pequeña vocecita esa que tenemos en la cabeza que siempre nos demanda y nos pide más y más y más y nunca nos deja parar, a veces hay que frenarla un poco. Yotando de todo lo que tengo aquí ahora, por ejemplo, yo estoy disfrutando de mi abundancia aquí ahora. ¿Cuántas veces borabas? Tres días, Marina. Normalmente tres. ¿Cuánto tiempo le dedicabas? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? 15-20 minutos. A ver, también te digo, el día que no, el espejo lo he trabajado desde que empecé contigo, por la mañana, sobre todo por la mañana y normalmente con el japa mala, haciendo el japa mala entero que tiene 108 cuencas, creo, que no recuerdo bien la cantidad. El japa mala, importante para orar. Sí, con el japa mala, sí. 108 bolas, aproximadamente unos 40 minutos orando, ¿vale? Súper importante el japa mala para orar. Eso te ayuda. Y cualquier creencia, luego que sienta la creencia. Perdón, no, no, no. Eso te ayuda a tener una gran concentración en lo que estás orando, a sentir lo que estás orando. Eso es muy importante, ¿vale? Porque vas paso a paso, vas bola a bola, bola a bola, y estás concentrada exclusivamente en lo que ora. Hay gente que ora como un papagayo, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y cuando llega el primero ya ni se acuerda de lo que era. Entonces, el japa mala vas orando, ¿no? Por cada bola, por cada bola, tu oratoria, por cada bola, tu oratoria, despacio, sintiéndola. Yo no quiero que ores 300 veces, ¿verdad? ¿o no te decía? Yo quiero que ore 5, pero que la sienta, que la experimente, que la goces, que creas en ella. Así verás tus frutos rápidos. Pero si tú empiezas a orar, ¿no? Dice, tú tengo 20 minutos de hora por la mañana y oras como un papagayo rápido, no has hecho nada porque a la media hora siguiente te estás saboteando. Estamos las mismas. No vale plantar una semilla, regarla un poco y luego sacarla. Eso no vale. La impaciencia es otro problema. La impaciencia, la duda, ¿no? Ahora y de seguida estás con la duda. No. A veces hay que decirle al pequeño yo que ese calle que el gran yo está actuando. Hay que aprender a dominar nuestras emociones, a estar tranquilo, a comprender que necesitamos serenidad para poder crear esa nueva realidad. tener un poco de paciencia y darle esa oportunidad a la divinidad. Eso es súper importante. Adelante, Marina, mi niña. Eso, no desenterrar a las semillas. Eso es muy importante y eso lo comprendió yo hasta hace un año y medio así que lo comprendió. Lo de las semillas es súper importante porque es verdad que a lo mejor tú puedes decir estoy ganando 3.000 euros al mes, ¿vale? Y estoy disfrutando ganando este dinero. Pero si hay un mes que no llegas a los 3.000 y llegas a los 1.000 o a los 1.500 y la cosa va subiendo tienes que ver el progreso que haces porque de una noche de un día al otro tú no vas a ver las creencias que estás implantando ni el cambio que estás haciendo en ti. Eso se ve cuando pasa el tiempo. Cuando pasa un mes, dos meses, tres meses, incluso cuando pasa un año yo soy más consciente ahora de muchas de las cosas que hace un año. Porque es como que te levantas y tienes un pequeño click. Exacto. Tienes un pequeño click. Es que estamos hablando de una transformación. No estamos hablando de cualquier cosa, claro. No, es que ha sido mucho tiempo y hay mucho tiempo. un nuevo, un nuevo modelo de vida, ¿ok? Que le queda a Tor que está escuchando esto, claro. Estamos implantando un nuevo modelo de vida. Estamos implantando, ¿vale? No solo un pensamiento, sino un pensamiento, una visión, un sentimiento que me va a dar materia en mi vida, que me va a dar la transformación en mi universo. O sea, yo no permito Mira, Alex, tú sabes mi... Adelante, mi niña. Sí, sí, Marina, adelante. A mí lo que me pasaba, por ejemplo, yo doy clases, a todo doy clases, desde infantil hasta bachiller, ¿vale? Online presencial. Se me iba un cliente, Alex, y yo me preocupaba mucho porque decía hay que ver este dinero que se me ha ido. Y este año, que fíjate cómo está todo, ¿vale? Yo este año paso, se me va un cliente y digo no pasa nada, van a venir cuatro. Justo la semana pasada se fueron dos, han venido seis. ¿Vale? Hay con quien me puedo quedar porque por tiempo y tal me lo puedo quedar y hay con quien no, ¿sabes? Y luego está gente que me dice no, pero está todo muy complicado. Pues prueba. Yo doy una clase siempre online gratis. La gente que vive es muy reticente, esta gente que tiene tanto miedo, que si el niño va a la casa, que si no sé qué, que si online es muy complicado. Yo doy una clase gratis y digo tú prueba, si no te gusta, pues ya tienes el no, te vas. Pero es que esa actitud tienes que hacerlo con todo en tu vida. Yo ya he aprendido de María que eso tiene que ser con todo, con el amor, con el dinero, con la familia, contigo misma, con todo, porque si no las cosas no funcionan. Total. Y luego creértelo, tener ganas, echarle ganas, ponerle amor, alegría, si no, no va. Fijaos lo que transmite Marina, una confianza, una confianza suprema en la vida, una confianza profunda en la vida. Fijaos lo que dice, es que está enfocada en la abundancia, no me conocía, está instalada en la abundancia y la prosperidad. Que le falle un cliente, no pasa nada, vendrán cuatro más. Pero no lo dice como algo aprendido, sí, digo esto porque sé que es lo que se tiene que decir, no, porque desde el corazón ella sabe que es así, ella sabe que es así. Hay que llegar a ese punto, por eso la metamorfosis, por eso la transformación, porque hay que transformar por dentro, conectarse con la divinidad que todos llevamos dentro. Si no se trata de repetir como un papagayo, afirmaciones positivas, como un loro, no, se trata de sentirlo, de sentirlo y Marina lo está sintiendo, por eso ahora gana cuatro veces al mes de lo que ganaba, porque esto hay que decirlo y me gusta que concretéis, porque la gente lo que quiere son soluciones concretas, la gente tiene que saber si gracias a esa magia que llevan dentro, si conectan con esa magia, con esa confianza, con esa divinidad que todos llevamos dentro, pueden solucionar cualquier tipo de problema. ¿Por qué? Porque, tú creas tu realidad. Da igual lo que digan los medios, lo que está pasando, que es el foro de Davos, por aquí y por allá, que si viene la cuarta revolución digital que se va a cargar todos los trabajos y va a aplicar el empleo. No hagáis ni puñetero caso de eso. Lo importante es lo que tú creas. El mal es ficticio. Pero fíjate, Ale, este año, este año tan complicado, ¿vale? Bueno, se supone que sí, que ha sido así. Vale, que todo era complicado porque no podías conocer a una persona, era muy complicado tener pareja y toda esta bola que nos han contado. Y yo este año, yo tengo mi pareja, tengo mi novio, comparto mi vida con una persona maravillosa. Y ha sido justo este año que es complicado conocer a alguien por el tema de la mascarilla, por el miedo y todo ese rollo, ¿sabes? Así que yo, la verdad que, yo confío, cada día confío más. este año me lo ha demostrado todo. Así de claro. Marina, te agradezco muchísimo que hayas dado tu testimonio hoy aquí en Galaxia, que sigas por esa senda, por la senda del éxito, y que sigas teniendo esa confianza, que sirvas también de inspiración como modelo de los demás. Y enhorabuena por esta gran noticia que ha dado María, que a partir de ahora más parte de ese equipo, María Pazos 2. La verdad, estoy muy contenta. Muchísimas gracias, ¿vale? Por darme la oportunidad de contarme. La próxima transformación será con Marina. Un besote. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias, chicos. Hasta pronto, Marina. Hasta pronto, bendiciones. Hasta pronto, mi niña. Vamos a hablar entonces, María, porque ahora mucha gente estará pensando, yo quiero ser como Marina, yo también quiero crear mi realidad. Realidad, pues eso es posible. El 11 de mayo, en unos días, en unos días, en nada, empieza, ¿qué empieza, María? Explícalo tú. La transformación del ADN, donde la persona va a tener la oportunidad de elegir de restablecer su ADN al completo o restablecer el ADN en áreas que a la persona le venga mejor, ¿vale? Esto conlleva, ¿vale? No solo un trabajo energético, sino conlleva un trabajo interno, una disciplina de cinco meses, conlleva grupo, conlleva compartir experiencia, un cambio. Verás, Ale, yo siempre insisto, ¿vale? Todo lo que yo hago es para hacer un cambio real y tangible. Si no, no me meto a hacerlo, ¿sabes? O sea, si de verdad estamos listos, ¿no? Para salir de la zona de confort, si de verdad estamos preparados para crear una nueva realidad en lo que elijamos, ¡adelante! ¡No lo pienses! Aprovecha esta era de acuario. Estamos en un momento para elegir ser. No para conformarnos con lo que nuestros ojos ven, sino para darnos la oportunidad de poder elegir ser algo nuevo, nuestra mejor versión. ¡Adelante! O sea, vamos a dejarnos de titubeo. Todos podemos, en realidad, Ale. Todos tenemos poder, todos podemos hacerlo. Si queremos, podemos hacerlo. lo único que hace falta es constancia y disciplina. Ya está. Lo tiene todo en la mano, Alex, yo se lo llevo todo a la mano. Hago el trabajo energético, le proporciono las herramientas, se lo pongo todo en la mano. Lo que no puedo es pensar y sentir por nadie. Eso no lo puedo hacer por nadie. Si dijera lo contrario, se estaría engañando. Si acompañáis en el proceso y sois disciplinado y constante, veréis un gran resultado. Cien por cien. Aquí, lo estoy diciendo ante el mundo entero. No pierdo nada. Cien por cien. Porque digo, la realidad, la experiencia, o sea, lo que veo en cada persona, ¿no? Cuando están en su proceso. Todas las personas logran, ¿no? Su objetivo. Todas. Pero lo logran cuando de verdad quieren ese cambio. Cuando están dispuestos a salir de la zona de confort y equilibrarse por dentro para poder ver fuera ese resultado. Así no es sencillo, ¿eh? Así es. No es sencillo. Recordad que si queréis apuntaros aún queda alguna plaza disponible para esta transformación del ADN que se inicia el 11 de mayo con María Pazos. Lo único que tenéis que hacer es enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono que está ahí abajo de todo. El 687 17 28 62. Enviáis ahí el mensaje para que se os pase información para que podáis seguir online a distancia a este proceso de transformación del ADN. 687 17 28 82 con el prefijo 34 delante. 0034 o más 34 y el 687 17 28 82. Es un mensaje y ahí os darán mucha más información. María, como siempre un placer conversar contigo. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, fíjense que practiquen este decreto que es tan sencillo, ¿vale? Yo estoy alineada o alineado ¿vale? con la auténtica naturaleza de mi destino. ¿Qué significa la auténtica naturaleza de mi destino? Yo estoy alineada con mi divinidad. Si yo estoy alineada con mi divinidad, estoy alineada con el amor, con la salud, con la seguridad, con la abundancia, con la riqueza, con la verdad, con la emuná, con la verdad, ¿ok? O sea, de mi Dios solo viene lo bueno, la verdad, la luz. O sea, yo estoy alineada o alineado, ¿no? Con la auténtica naturaleza de mi destino. Eso dice mucho, ¿eh? Es un decreto que dice mucho porque estás diciendo que estás alineada con tu Dios, con tu divinidad. Y todo lo que es Él eres tú. Insisto, prueben, siéntanlo, siéntanlo, crean, vibren cuando lo están verbalizando. Vuestro verbo es carne, es real, es tangible, vibren. Si le dedicamos como unos cinco minutitos, ¿no? Después de la comida, respiramos por la nariz, expulsamos por la boca al aire, despacito, hasta relajarnos. Entra un poquito en alfa, ¿vale? Y empezamos a decretar nuestro verbo en voz alta. Cinco minutos, fíjate, ya no te voy a pedir más. Cinco minutos. Después de comer, cada día, ya me contaré. El verbo es mágico. El verbo siempre se hace carne. Es una ley. Es una ley. Ahora bien, no se saboteéis luego, no dejéis al pequeño yo, ¿vale? A sus anchas. No se saboteéis luego, no saquéis la semilla. Cree firmemente en lo que está ahí decretando. En cualquier decreto que elijá hay, en el que sea. Y mi Dios lo sabe todo y me lo dice. ¿Sabes lo que significa eso, Ale? O sea, cuando tú, cuando, no, tu mente, ¿vale? Lleva este decreto a tu subconsciente y eso se escribe en tus subconscientes y mi Dios lo sabe todo y me lo dice. Bueno, eso es el que a cada segundo de tu día, de tu existencia, estás guiada. ¿Qué es lo que no sabe tu divinidad, Ale? La divinidad es la inteligencia infinita, el máximo poder, es la única ley, es el amor, lo sabe todo, todo, todo. Y que de pronto te puede ocurrir, ¿no? Algún infortunio y tu divinidad te avise antes y lo evite. Y que de pronto te interese invertir en algo y tu divinidad te diga, sí, adelante. Y que de pronto te interesa hacer tal negocio y tu divinidad te diga, sí, por aquí, sí, por allí. Tienes que hacerlo a tal sitio, tienes que apostar aquí, tienes que hacerlo otro. ¿Sabes lo que es eso? Eso vale millones y millones y millones y millones incalculables. No hay precio para eso. Eso es maestría. No hay precio. No hay millones en el mundo que pague eso. Es mágico. Eso es mágico. Eso es bailar por gaya, disfrutar de la vida, ser vida en todo momento y gozarla. Eso es darle vida a la divinidad que hay dentro de ti. Permitir que la divinidad hable y se exprese ande, lo haga todo a través de ti. Eso es fe inquebrantable, confianza absoluta, amor puro. Cualquier persona puede llegar ahí, pero con su maestría, con su constancia, con su disciplina. Yo te doy las herramientas, claro que sí. Si haces metaporfosis conmigo, yo te acompaño. Yo te hago tu seguimiento cada tres meses, yo te acompaño. Pero yo no pienso, yo no pienso por ti, yo no actúo por ti. Yo te doy todo lo que tú necesitas, ¿no? Para ser tu mago, para ser tu verdadero maestro. Pero tienes que querer, tienes que querer. Así es, María. Las herramientas se facilitan, ¿no? La caña para pescar, pero quien pesca eres tú. Y que en cambio eres tú. Y que se transforma eres tú. La responsabilidad es tuya, ¿eh? Que aquí no hay vanitas lágicas. La responsabilidad es tuya, así que claro. Así es. María, así es. Gracias por estar en Galaxia y por ese crédito que ya está celebrando mucha gente aquí en el chat. Como siempre, millones de bendiciones para todos, para toda Gaya. Desearos muchísima paz y mucha claridad y por sobre todo en las cosas mucha salud. Pero ojo, salud en nuestra mente porque si la tenemos en la mente, la tenemos en nuestro vehículo. No lo olvidéis. Y nada de creer en pamplina ni en tontería. La riqueza está dentro de ti. No fuera que la paredes con todos vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. A mi vida. Hasta pronto.